Después de cinco días de protestas en Cali... Ya acabó el combustible en muchas de las estaciones de aledañas. Y esta es la única estación por acá, cerquita, que tiene combustible. Los caleños están haciendo horas de fila para poder repostar sus vehículos. Es primera vez que se vive aquí, la verdad. Es primera vez que yo lo veo. Yo creo que es debido a lo del paro, o sea, no hay ningún otro motivo. Sin embargo, el apoyo a las protestas de la ciudadanía es muy amplio. Todo gran esfuerzo tiene, es por una gran causa, entonces hay que apoyar también al paro. Estas imágenes no solo se han reducido a las estaciones de gasolina, también en supermercados y en bancos. Dos horas haciendo fila y todavía me falta otra hora porque tengo el turno 20, tengo a mi esposa haciendo fila. Ya estamos como Venezuela, nos burlamos de Venezuela y estamos igual. Pero también en servicios públicos. Por lo menos en el sector donde estoy ubicada, mi casa, no hay energía, no hay agua. Las protestas en Cali han ido acompañadas de bloqueos en los accesos a la ciudad. La Central de Abastecimientos del Valle reportó que un domingo normal llegan 3.500 toneladas de alimentos a la ciudad. Este domingo no ha llegado ningún camión. Una situación que los caleños temen que se pueda alargar con nuevos paros y con la llegada de la minga indígena. Movilizaciones a pesar de la retirada de la reforma tributaria.